Vamos a hacer conexión con el presidente de la Cámara de Industrias y Producción, el economista Pablo Zambrano, a propósito de una iniciativa que ha lanzado este gremio denominado Ecosistema del Bienestar. Está con nosotros ya vía telemática el presidente de la Cámara de Industrias, economista Pablo Zambrano, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, me gusta estar acá en medios públicos esta mañana. A usted, muchas gracias. La iniciativa de este denominado Ecosistema del Bienestar, que digamos es una filosofía en la que se pretende darle una cosmovisión a la sociedad en su conjunto y a quienes hacen también la sociedad, llámese sector productivo, trabajadores, gremios, en fin, todo el conglomerado social, para cambiar esa forma, esa visión que tenemos como país. ¿A dónde apunta esto y cómo piensan aplicarlo? Muchísimas gracias, David, por la pregunta y por la entrevista. En efecto, como usted menciona, el concepto que tiene tres pilares fundamentales. En primer lugar, la reactivación sostenible de la economía, que como todos hemos tocado, digamos, aquí en un momento muy complicado, muy difícil en el país. La transparencia a través, justamente, de la aplicación de valores fundamentales para volver a tener la ética pública que requiere el país. Y el tercer pilar fundamental es la defensa del empleo. ¿Para qué? Para dar una oportunidad, justamente, a los ecuatorianos y de forma específica a los jóvenes del país que buscan año a año oportunidades para conseguir un empleo. Quisiera hacer una comparación y, si me equivoco, usted me corrige. Los nórdicos tienen un sistema económico muy similar a esta visión que tienen ustedes. No sé si se basaron ustedes en algún ejemplo que ya se vive o que ya lo manejan en otros países del primer mundo, por ejemplo. Como usted menciona, en los países del primer mundo, el Estado debe proveer y debe garantizar este bienestar a los ciudadanos. Nosotros, desde el sector privado, a nombre de la Cámara de Industrias y Producción, entidad de NMIR, fundada en 1936 y que agrupa 55 sectores de la producción, queremos hacer esta propuesta desde el sector productivo. ¿Por qué? Porque consideramos que mientras más influjo, más peso tenga el sector productivo, el sector privado, en la economía del país, este se va a desarrollar de mejor manera. No nos olvidemos que en el Ecuador y en el mundo, nueve de cada diez empleos nos provee el sector privado. Por lo tanto, la iniciativa privada, las inversiones, las exportaciones, la producción en general, tiene que ser fomentada y tiene que ser apoyada para que el sector productivo sea este protagonista fundamental de la economía. Las grandes empresas, los grandes conglomerados industriales, tienen, digamos, sus propias estrategias y sus políticas o, digamoslo así, culturas empresariales de la excelencia, de la calidad. Pero el Ecuador, a diferencia de otros países de la región, de la región latina me refiero, tiene un gran porcentaje de microemprendedores, pequeños y medianos de empresas, donde quizás hay más ganas, ganas que, digamos, una metodología para la mejora continua y de la calidad. Y eso también tiene que ver mucho en la educación, la cultura. ¿Cómo llegar con este mensaje y de qué manera poder apoyar desde el sector privado esto que puede ser una filosofía de vida para el empresario y para el ciudadano de a pie? La clave del éxito de la economía de la bienestar es fomentar los encadenamientos productivos. Tenemos que estar conscientes, los ciudadanos, los ecuatorianos, de que todos los productos que nosotros consumimos atraviesan por lo que se denomina una cadena productiva. Y esta cadena productiva, por ejemplo, en el caso de los alimentos, en el caso de las materias primas, empieza en el campo, e incluso antes del campo. Quien prepara la tierra, quien abra la tierra, quien cría a los animales, quien mantiene justamente, por ejemplo, en el caso de la leche, quien maneja un rejo de vacas, quien ordene, etcétera. Y todo ese procedimiento y esos pasos que se van dando son fundamentales. Por eso nosotros queremos hacer un llamado a los micro, pequeños y medianos empresarios para que vayamos generando estas alianzas con las grandes empresas y de esa manera obtener un fomento al encadenamiento productivo. Usted menciona un tema que es fundamental y es el emprendimiento o los microempresarios. Es esencial que los microempresarios reciban una adecuada capacitación, una adecuada formación, para que puedan desarrollar planes de negocio que sean adecuados con la realidad del país, con la demanda de los productos o de los servicios que requiere la sociedad. Y eso, sin duda, es absolutamente clave. Entonces, hay que trabajar también en el tema de la formación y uno de los temas fundamentales del ecosistema de bienestar, por ejemplo, es trabajar en lo que se denomina la formación dual, que es un sistema teórico práctico especialmente para los más jóvenes. Señor Zambarano, uno de los elementos fundamentales para todo el movimiento económico es la liquidez, los recursos. Ecuador ya ha firmado un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario que destinará 6.500 millones para cubrir una gran brecha fiscal que se generó no solamente por la situación precaria que ya tenía la economía, sino por esta emergencia económica que fue realmente un cataclismo para casi todo el mundo e incluso las grandes economías. Pero, más allá de los flujos normales que pueda generar esto para la cadena de pagos, proveedores y se va a mover la economía, la banca privada o pública también tiene que tener cierta flexibilidad. Y algunos microempresarios, sobre todo, que no tienen acceso a ese crédito, se quejan de que la banca, que ha estado robusta estos meses, hay que decirlo, no mejora las condiciones para acceder a un mejor crédito y más fácil. El financiamiento es la palabra clave, la liquidez es la palabra clave que se requiere para reactivar los negocios en el país. Por eso nosotros, desde el sector productivo, vemos con buenos ojos cómo el Ecuador ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional después de largas negociaciones que el equipo económico del gobierno ha llevado adelante y felicitamos ese trabajo. ¿Por qué? Porque si necesitamos liquidez, es importantísimo conseguir estos fondos a largo plazo y a una tasa más baja. De esa manera, entonces, la economía podrá reactivarse. En cuanto al sector financiero ecuatoriano, es fundamental que el sector financiero ecuatoriano sufra una reforma positiva que permita que bancos extranjeros puedan venir al país. De esa manera se va a generar una competencia sana y las tasas de interés van a poder bajar. Mire usted, Bayron, la ventaja principal, una de las principales ventajas que tiene el Ecuador es la dolarización. Una moneda dura que debería atraer capitales, que debería atraer a la banca internacional, que debe atraer con más fuerza a inversiones en el país para poder salir adelante. Esto es fundamental, el tema del financiamiento, pero también es esencial el tema de los valores. Es decir, ¿qué son los valores esenciales? La responsabilidad, la ética, el respeto a los fondos públicos y estos dineros que están viniendo justamente de los organismos multilaterales de crédito tienen que ser usados de la mejor manera para reactivar la economía, para que el Estado se ponga al día con contratistas, con proveedores, con empleados públicos, pero sin duda bajo los más estrictos parámetros de la ética y de la transparencia, que es también otro de los aspectos fundamentales de este ecosistema de bienestar. Para el sector industrial que genera mano de obra han sido un momento muy crítico para mantener el empleo. Para el sector de la Cámara de Industrias y Producción sienten ustedes que puede haber ya un segundo semestre un poco más aliviado a pesar de las restricciones, la movilidad, ahora se están flexibilizando las medidas. ¿Creen ustedes que para finales de año el empleo podría mantenerse porque de crecimiento quizás sea muy complicado adelantarse, pero por lo menos mantener el empleo desde el punto de vista del sector formal de la industria? Es así como nosotros estamos trabajando en este momento en todos los planes de reactivación y sobre todo los planes de sobrevivencia de las empresas. Nosotros como Cámara de Industrias y Producción representamos no solamente a industrias, sino también a servicios, a servicios financieros, servicios de telefonía, de telecomunicaciones, entre otros. Y justamente todos estos sectores lo que están haciendo es replantearse la planificación para poder terminar el año de una manera adecuada con empresas sobreviviendo y manteniendo ese empleo. Vemos entonces que ahora que las restricciones se van a aligerar, sin duda esto va a ayudar, pero también se necesita este impulso que nosotros queremos dar desde el sector productivo nacional para que se puedan reactivar las economías del país. Y cuando hablo de las economías, hablo de los sectores económicos del país. Tenemos que trabajar mucho en competitividad, en una agenda de competitividad para que nos permita producir más y mejor. Y sin duda lo más importante va a ser fortalecer a las empresas para que estas estén listas en ese proceso de recuperación, que el proceso de recuperación va a ser lento, no va a ser inmediato, sino más bien yo creo que nos va a tomar algunos meses pero para eso entonces necesitamos trabajar en este ecosistema de bienestar que nos va a permitir generar una mejor esperanza para los ecuatorianos a través de la competitividad, a través de la productividad, a través de la formación dual que es tan importante y sobre todo prepararnos para el parque de la evolución social. Señor Sombrano, estas nuevas regulaciones que ha dictado el Ministerio del Trabajo y también lo que contempla la ley humanitaria en el sentido de hacer nuevas inversiones productivas que permitan, por el giro específico del negocio, hacer contratos muy especiales, no con la actual legislación y otras normativas que dio la ley de apoyo humanitario. ¿Esto podría ayudar un poco para, digamos, que la empresa pueda manejar un golpe económico tan fuerte sin tanto desempleo, a pesar de que algunos sindicatos han dicho que esto precariza el empleo? Mire, es fundamental trabajar con datos dinámicos para esta nueva regulación. Estamos diseñando propuestas de modelos laborales para el trabajo 4.0, para la Cuarta Revolución Industrial que habíamos mencionado, y le hemos pedido al Ministerio del Trabajo que depure la legislación secundaria tanto en el contenido como también en la gran cantidad de normas secundarias que existen. De esta manera vamos a generar seguridad jurídica porque se van a derogar aquellas regulaciones que ya están obsoletas y se van a eliminar. Queremos que se eliminen las barreras para la contratación. ¿Cuál es el objetivo de este plan que nosotros hemos preparado? Es que se puedan mejorar las condiciones de contratación en el ámbito laboral y de esa manera se reactive el empleo en el país. Se requiere hacer una reforma profunda. ¿Por qué, Bayron? Porque la situación ya no es la misma y eso es lo que todos tenemos que entender. La situación que está atravesando el Ecuador en el año 2020 es totalmente diferente a la situación del año 2019, del año 2014, del año 2013, cuando se vivía una bonanza en el país. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de que tienen que haber cambios y estos cambios tienen que ser para bien y positivos. Vean ustedes las cifras que el propio Ministerio del Trabajo expuso hace una semana. Se señalaba que el desempleo creció al 3%. Eso es lo que nosotros tenemos que combatir. Se señala que el Instituto de Trabajo se da la primera de 300.000 aficionados. Eso es lo que nosotros tenemos que combatir entonces. ¿Usted siente que hay apertura en el Ministerio del Trabajo como para poder trabajar en estas reformas que no sean estructurales? Porque si va a la Asamblea, todos sabemos que eso puede salir cualquier cosa, porque en la actual Asamblea realmente es muy precario su aporte legislativo y peor en estas situaciones tan extremas. ¿Ve usted que a través de acuerdos ministeriales se pueda, digamos, tener alguna vía un poco más rápida? Sin duda. En el ámbito laboral existe la obscenonía en el Consejo Nacional del Trabajo, que es una instancia tripartita donde están trabajadores, estamos los empleadores y están las autoridades del gobierno. Ahí entonces se tiene que discutir este paquete de reformas vía acuerdo ministerial que permita la dinamización de la economía. No podemos quedarnos haciendo lo mismo, no podemos quedarnos repitiendo errores del pasado y peor aún, poniendo temas demagógicos o ideológicos de extremos, tanto a la derecha como a la izquierda. Lo que necesitamos en este momento es pragmatismo. El Ecuador tiene que recuperarse, tiene que levantarse y uno de los mecanismos para recuperarse es justamente mejorando las condiciones de empleabilidad. Hay que eliminar una serie de distorsiones, hay que eliminar una serie también de desincentivos que existen en la legislación laboral para que de esa manera pueda dar una relación transparente, diáfana y lo más importante como en varias ocasiones, incorporar a los jóvenes al trabajo formal. Economista Pablo Zambrano, gracias por sus respuestas y sus reflexiones a propósito de este modelo que están ustedes tratando de implementar a nivel de toda la industria, ecosistema del bienestar. Muy gentil. Muchísimas gracias, un buen día. Gracias al presidente de la Cámara de Industria y Producción con esta iniciativa. Vamos a la pausa, regresar a estar con nosotros Carlos Díaz Granados, el exdirector ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Y es que allí una relación entre el sector privado y autoridades locales ha generado un buen ambiente con la revisión de algunos impuestos y tasas municipales para la reactivación del sector de la producción y del comercio. Vamos a la pausa, regresamos con esto.